Desde que empezaste a subir vídeos hasta que dijiste, ok, me está yendo guay, ¿cuánto tiempo pasó? Mira, yo los primeros vídeos que subí fueron sin mi cara, porque el primer vídeo que subí fue en febrero de 2022 a YouTube, mi objetivo era YouTube, no tuve ningún resultado con eso y no subí hasta eso, hasta finales de mayo, abril, más o menos, porque me daba vergüenza, no hay otra. Entonces, empecé en mayo auto obligándome a mí mismo y empecé a subir vídeos sin mi cara. Pues típica vídeo que puede grabar cualquier persona por Madrid, un texto tal, cosas así, y luego ya empecé con mi cara. Desde que empecé el primer vídeo a TikTok sin mi cara, pasaron un par de meses y medio. Desde que subí el primero con mi cara hasta que se pegó, pues pasaría un mes más o menos. Que fue el primer vídeo que se me pegó, fue uno como... no recuerdo muy bien, pero pilló 17 millones de visitas. Y eso pegó una explosión en mi cuenta brutal, ya te digo, yo gané 100.000 seguidores en un día. Ese día que se pegó viral. 4.000 personas nuevas a YouTube, ¿sabes? Moneticé el canal de YouTube en ese momento y desde ahí el crecimiento fue exponencial, ¿sabes? Tuve como baches en los que me frenaba, pero siempre seguía subiendo. Ahora con retrospectiva la curva es así, ¿sabes? Claro. ¿Y cuál es el tiempo que tú determines para pensar si de verdad esto ha funcionado o no? Porque, por ejemplo, hay muchas veces que se dice, no, tú inténtalo, 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 inténtalo y con el tiempo llegará. Pero a lo mejor también si llevas cuatro años explicando piedra en la misma dirección y a lo mejor no es la correcta, te puedes pivotar y conseguirlo antes. ¿Tú cuál crees que es el tiempo, si haces las cosas bien que deberías usar para medirlo? Bueno, yo creo que eso lo tienes que medir tú en función de lo que hagas, ¿sabes? Porque, y en función de tus circunstancias también. Por ejemplo, el primer negocio que yo dejé y que yo probé fue el dropshipping y yo lo estuve probando desde septiembre, no te sabría decir de qué año, pero desde septiembre hasta junio del año siguiente. En junio me iba de vacaciones, ya no tenía el portátil, llevaba mucho tiempo que no tenía resultados, que solo le había vendido luces de navidad a mi familia, que no había conseguido nada y dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. O sea, me tomo estos tres meses de verano para formarme sobre otra cosa, ya que voy a estar fuera de casa y cuando vuelva empiezo con eso. Si hubiese dedicado esos tres meses a lo mejor a seguir haciendo dropshipping y cuando vuelva después de verano sigo formándome y sigo probando, a lo mejor ahora mismo pues tendría una tienda de dropshipping que factura X o tendría X conocimientos. O no, ¿no? O no, pero si no hubiese pivotado tampoco tendría las redes sociales, entonces para mí eso lo tiene que ver cualquier persona. Ya te digo, lo que yo hacía y esto lo hago viéndolo con retrospectivas, fijarme algo, seis meses, revaluar y cuando revaluaba veía si me compensaba seguir tres meses más o lo que sea o pivotar otra cosa. Pero siempre en mente de que hay que probar cosas, tío. Cualquier cosa que hagas vale, simplemente pam, pam, prueba, prueba, prueba y al final una va a salir porque es que vas a aprender muchísimo porque al principio tienes un 90% por alias de fallar, después como aprendes un poco pues tienes un 88% y después como aprendes otro poco pues un 86% y tal. Y al final pues ese porcentaje juega a tu favor y es cuando las cosas salen bien. ¿Tú a día de hoy consideras que has tenido síndrome del impostor en muchas ocasiones? Sí. ¿Podrías explicar qué es lo que es por si hay alguien que no sabe lo que es y cómo lo sufriste tú? El síndrome del impostor y por lo que yo entiendo sobre ello y por lo que creo que me he sentido perjudicado por él es básicamente el no verte capaz de aportar valor a una persona, en este caso para mí ofreciéndole servicios, ¿sabes? Yo no me veía capaz de cobrarte a ti por enseñarte a hacer X. Y de hecho, ya te digo, yo he crecido un montón en redes sociales, que me atrevo a decir que el primer año no sabía ni cómo lo había hecho, ¿sabes? Entonces a mí me decían, y te lo prometo que me lo decían todos los días, me decían, tío, tienes que sacar un curso de cómo crecer en redes sociales. Yo te lo compro, te lo juro, necesito saber cómo lo has hecho. Y yo tenía ese síndrome del impostor de, tío, si es que te voy a enseñar, ¿sabes? No sé nada, o sea, no sé cómo te puedo ayudar, tío, no me atrevo a cobrarte. Tenía unos conocimientos que para mí eran normales, que para otra persona eran completamente nuevos, y eso os pasa a todos. A lo mejor tú te piensas que lo que haces es convencional, pero yo no sé cómo coño gestionas esto, y a lo mejor que tú me enseñes a gestionar eso, cuesta dinero, y como tú lo haces todos los días, simplemente dices, pues, ¿qué te voy a cobrar? ¿Sabes? Te lo explico en un Word rápido y ya está. Y realmente, aunque me lo pudiese explicar en un Word, yo lo que te estoy pagando no es como tal el conocimiento, sino también el valor que tiene ese conocimiento por el tiempo que tú has tardado en conseguirlo. Entonces yo lo he sufrido un montonazo, tío, y de hecho, eso, y combinarlo con ser muy perfeccionista, me ha hecho a crear las cosas tan bien como las estoy creando ahora mismo, ¿sabes? Por ejemplo, el proyecto este que te he dicho me ha gastado 15.000 pavos únicamente en que todo lo que se ha grabado se grabe en un estudio con doble cámara a 6K, solo porque yo lo veo mejor así, ¿sabes? Porque luego a una persona le da igual si una cosa está grabada a 6K o a 4K. Ni lo da el monitor. Ni lo da, ¿sabes? Pero por manía personal de ser perfeccionista y porque no quiero sufrir eso, quiero que mi producto sea tan bueno, también en ese sentido me ha venido bien, porque como que me ha hecho hacerlo todo lo mejor posible para intentar eliminarlo. ¿Tú crees que el que tu marca personal se base en desarrollo personal, emprendimiento y tal, y que te vean tan joven, te ha restado más que sumado o crees que te ha sumado más que restado? O sea, mira, lo que a mí me hizo viral, lo dicho, esto no lo sabía cuando lo hice, esto lo sé ahora que lo he estudiado. Cuando yo me hice viral, me hice viral porque traje un mensaje disruptivo con una imagen poco convencional y en un timing perfecto. El timing perfecto no lo puedes controlar, pero la imagen y el discurso sí. La imagen, ¿qué es? Pues, Dionibi, la barba, tal, el aspecto que él tiene. Tú tu aspecto y yo el mío, que era el aspecto de un niño, que combinado con el mensaje que yo daba de desarrollo personal, de motivación, de superación, chocaba mucho, ¿no? ¿Qué coño me está diciendo este chaval que tiene 16 años, pero que parece que tiene 13, sobre desarrollo personal? ¿Qué me va a aportar a mí? Y fue esa imagen lo que chocó y justo al momento perfecto, porque yo empecé a hablar de eso, de emprendimiento, justo con el boom de que TikTok empezó a pegar un montón a Andrew Tate, que empezó como todo el contenido de desarrollo personal y de emprendimiento en general, el canal de Adrián Sáenz también empezó a volar, además veníamos de un bullrun cripto, como que se juntaron muchas cosas ahí y esas tres circunstancias fueron las que a mí me hicieron despegar. Entonces, para nada creo que me haya perjudicado, a lo mejor a nivel de hate, de que me hayan tirado hate, sí, obviamente, pero es que para mí eso no es perjudicial, ¿sabes? Para mí eso es como gasolina, porque lo hace despegar todo mucho más rápido. O sea, ¿te han dicho cosas muy feas o te han tirado mucha mierda? Sí, me han tirado mucha mierda porque yo también considero que he cometido errores, obviamente, y una cosa de la que estoy muy orgulloso y que creo que me honra, es que como te he dicho, mi finalidad con el canal de YouTube fue siempre documentar todo mi proceso, y por mis valores y por la idea que yo tenía y el respeto que tenía a mí mismo de cumplir eso, yo en mi canal he contado tanto lo bueno como lo malo que he hecho. Entonces, me han tirado mucho hate por eso, porque he cometido errores, también porque los he admitido, esto es otra cosa, hay mucha gente que comete muchísimos errores, mucho peores de los que yo cometí, y como no se atreven a admitirlos, pues la gente no los entiende tanto. Por ejemplo, a mí me han llamado de vendehumos, me han llamado así vendehumos. ¿Por qué? Porque yo soy tan perfeccionista, como os he dicho, que yo públicamente he dicho, hostia, esto que he hecho es una pedazo de mierda, y lo digo porque sé que lo voy a hacer mejor y va a quedar documentado, pero esto que he hecho es una pedazo de mierda. ¿Qué pasa? Que la gente ni siquiera intenta entender el por qué, simplemente te escucha decir eso, y ya, bueno, pues este tío admite que es una mierda, tiene que ser una mierda, pero por tres, porque si lo dice él ya, tiene que ser brutal, ¿sabes? Entonces eso, a mí me han llamado vendehumos, me han llamado... Bueno, me han dicho un montón, que esto es verdad, pero ni me escondo, ni mucho menos, ni me preocupa, me parece que está bien, que yo hablaba, típico vídeo de modelos de negocio, cómo ganar dinero con modelos de negocio, cuando yo solo ganaba dinero de YouTube, que eso es verdad, y precisamente por eso yo no explicaba esos modelos de negocio, sino que traía referentes. Es decir, cuando tú te pones a estudiar todo el hate que te tiran, a ti te pasarás seguro, cuando te pones a estudiar el hate, dices, tío, pero cómo me puedes decir esto si a la que investigues 15 minutos te das cuenta de que lo que dices no tiene ni pies ni cabeza, ¿sabes? Y, bueno, realmente lo único que preocupa es que te llamen cosas que tú sabes que no eres, pero que es la imagen que estás dando. Eso es lo que de verdad duele, porque dices, tío, si es que no soy así, pero es que realmente entiendo que me vean así, ¿sabes? Y eso es lo que más duele, porque frustra mucho. Es como una impotencia brutal. Entonces, bueno, sí, me han tirado hate, pero no me molesta y también creo que me ha construido mucho. A mí lo que me llama la atención es como el hate de personas random lo utilizas como gasolina, pero a su vez a lo mejor la opinión de colegas y tal tuyo sí te influía más. 100%. Eso es algo que a mí me choca mucho porque no... O sea, al final, a lo mejor un random, ¿no? Tú dices, este tío es un fracasado, ¿qué me va a contar? Sí, pero no lo mismo un comentario de un colega a que te lleguen, yo qué sé, 3.000 comentarios avasallándote a críticas negativas o hate, que se meten con tu aspecto, que se meten con tal, que dependes un poco de la estabilidad emocional que tú tengas, porque habrá días que te afecte menos y hay días que te afecta más. Claro. Sobre todo también siendo tan joven. Sí, sí, sí. O sea, también es que, mira, por ejemplo, lo de Irlanda, el estar tan solo, y además que yo de pequeño también en el colegio como que, lo he dicho, el ser tan introvertido y tal, y yo antes estaba más gordo y a mí como que siempre mis colegas de vacile, pero es un vacile que jode, en plan hacían lo típico a un gordo de tocarle la teta, todas las cosas así, que... Te ríe, pero es que no sabemos el daño que puede. Es que me río porque es que literalmente el mundo es así. Sí, 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 pero y eso me hizo también, yo a veces decía, tío, si es que paso de quedar con mis amigos, que sé que lo hacen de coña y están vacilándome y realmente si tengo un problema puedo contar con ellos, es que me van a hacer lo de la teta, bro, y no quiero quedar con ellos, ¿sabes? Entonces eso me hizo aprender a estar muy solo y que todo lo que me dijesen fuese como me entra por un oído y me sale por el otro. Entonces, y luego lo que os iba a decir, que lo del hate, la gente que tira hate al final, todo lo que tú dices y haces es un reflejo de lo que has vivido. Y el que te tira hate está peor que tú y esto es como cuando tú vas en coche, como que en coche todo el mundo es muy valiente y a la que hay un poco de atasco, que gilipollas, talpito, ¿sabes? Pero si estuvieses en un semáforo calle, o sea, al lado, el tío no te dice gilipollas porque sabe que igual le sueltas un guantazo, esto es igual. O sea, yo he tenido, de verdad que mucho, mucho hate he tenido de épocas que me llegaban, o sea, no en comentarios de vídeo, sino que me llegaban mensajes privados de gente metiéndome en mierda que si ahora me pongo a buscar, hace tres semanas encuentro a un tío, ¿sabes? Y lo dicho, que estas personas realmente, lo primero, que el problema lo tienen ellos y lo segundo, que ni siquiera se han parado a pensar qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen. Como que tienen una vida muy aburrida y prefieren hacerte esa mierda. Que luego en persona, ya te digo yo, como te he dicho, en mensajes he tenido mucho hate y en persona no ha habido nunca nadie que me diga nada, ¿sabes? O sea, seguro que te pones a mirar y ves un tío que te insultaba y luego a los seis meses una historia mencionándote porque te ha visto por la calle y te ha pedido una foto. Mira, yo te garantizo que me encuentro a un tío de los que me ha llamado Vendemus por la calle y me pide una foto 100%. Y seguro que me ha pasado de un tío que realmente piensa, hostia, este tío es un puto scammer, ¿sabes? Es un estafador, es un mierda, es un mentiroso, un flipao. Y luego me ve y, hostia, tú, el dólar dorado, vamos a hacernos una foto, ¿sabes? Y eso es así porque la gente es así de rastrera y de penosa. Sobre todo el mensaje que tú lanzas, que es muy bueno, el entender el hate como lo mal que está esa persona por tener esa necesidad de proyectar su malestar hacia ti. Lo has clavado, tío. Para mí es tal cual eso, o sea, el problema es más suyo que tuyo, tío. Tú estás haciendo cosas, ¿por qué? Por intentar buscar una vida mejor, simplemente por autosatisfacción personal, ¿sabes? Y en cualquier punto de tu vida. Entonces, incluso a los tíos estos que hemos dicho de motivación, desarrollo personal, que hablan sin a lo mejor tener ese desarrollo personal, me parece bien que lo hagan. Y admiro más a esas personas, que me parece que tendrán que pivotar o tendrán que evolucionar. Admiro mucho más a esas personas que a un tío que no hace nada, ¿sabes? Porque ese tío ya está haciendo cosas, por lo menos, ¿sabes? No le está yendo muy bien, no está haciendo lo correcto, pero ya está haciendo cosas que es el primero de los pasos. Y ya va avanzada a un tío que no es que no vaya avanzado, sino que va retrasado porque se ríe de ti. Es que encima también te digo, ya hay que ser triste y estar aburrido y vacío para ver TikTok de gente y ponerte a comentarles cosas desagradables. Es una locura, tío. Sí, sí, sí.